Un buen rato para entender la situación, porque estaba ella triste, estaba desesperada, ya que de igual forma se encuentra su esposo, Don Juan. Don Juan tiene una condición mental especial y dentro de su condición tiene un amigo que le ha dado mucha seguridad, que le ha dado mucho cariño, que le ha dado ese compañerismo que le da uno a veces a objetos que aparentemente son inanimados, o lo son, pero que les dan el peso. Creo que de niños todos tuvimos algún objeto, hoy creo que todos sabemos lo que significa algo así de especial. Y la condición, la condición de Don Juan le hace darle ese valor de tal que le tiene muy triste y desesperado por no encontrar a ese amiguito. Mi hijo más pequeño tiene a su Bani Bani y si se pierde es un caos. Bueno, pues Don Juan tiene a Porqui y Porqui se le perdió. Dio dos colonias en las que presuntamente pudo perdérsele, pero la tristeza, la angustia, la desesperación fue tal. Que a pesar de no ser la familia de mayores recursos económicos, pues ofrecieron una recompensa, mil pesos por un cerdito de plástico que se le perdió a este señor, a Don Juan, y que lo tiene muy triste, lo tiene muy angustiado. Entonces la familia pues está desesperada y pide el apoyo de toda la sociedad. Toda esa historia, le digo anoche, terminando este noticiero, es que platiqué con Guadalupe Sandoval y me dio los detalles. Lo primero que hicimos fue, claro, subirlo a las redes sociales de todo cariño. Incluso le pusimos algo de publicidad para que más gente lo viera y compartiera. La gente ha respondido excelentemente bien. Y hoy Maite López, bueno, como siempre le haré una noticia, se encarga de ir a darle seguimiento a cada una de las historias. Pues esta es, pues desde ayer, una pesquisa que se hace por un juguetito, pero que para Don Juan es su amigo y lo tiene pues muy triste y desesperado. Que si pueden traérmelo, por favor. Necesito mi poiki, nomás. Lo quiero mucho, sí, lo estoy esperando. Quiero esperar a que venga, a ver cuándo venga. La historia que le presentamos es la de Don Juan Manuel Dóramé Martínez, de 55 años, quien hace ya algún tiempo atrás, a raíz de una enfermedad, sufrió varias complicaciones de salud, las cuales dejaron secuelas. Una de estas la condición que lo dejó con una edad mental de un niño de 5 años. Hoy desesperado y con lágrimas en sus ojos, pidió ayuda de la comunidad, pues su mascota y fiel compañero, un juguete de plástico al que trata como hijo y al que llamó Porky, está extraviado y le urge localizarlo. Sus emociones están afectadas al grado de la depresión, que ya incluso le impide comer, pues extraña a su Porky. Su esposa, la señora María Guadalupe Sandoval, solicitó ayuda de Canal 66, pues no soportó ver la tristeza de su marido y por ende pide la colaboración para encontrar a Porky, muñeco por el que incluso ofrece hasta una recompensa de mil pesos. Es mi esposo, se llama Juan Manuel Dóramé, él tiene 55 años y hace tres años tuvo un infarto cerebral muy fuerte, cayó en estado de coma. Cuando él regresó del coma, el doctor nos dijo que su cerebro había quedado como de un niño de 5 años. Cuando él salió del coma y regresamos a casa, él miró ese juguete que tenía mi nieto, entonces él lo adoptó como su hijo. Él duerme con él, lo carga para todas partes, le da comida, se alimentan juntos, él lo pone en el plato cuando lo va a comer y si él va a beber algo, también le pone, incluso aquí está su popote de Porky. Entonces yo salí con un Porky en la mano y él me dijo, lo metí a mi bolsa y él me dijo, ¿dónde está Porky? Y yo le dije, aquí lo llevo. Entonces a la hora que fuimos a echar gasolina, cuando nos dimos cuenta, no estaba en la bolsa. Tras dar a conocer la ruta que recorrieron el pasado martes cuando extraviaron a Porky, la esposa de don Juan Manuel dio sus datos en caso de que la población tenga información que pueda dar con la localización del juguete. Toda esta calle hacia abajo por el río Nuevo y luego agarramos la 1810. Fuimos al VIP de allá de saliendo López Mateo, se echar gasolina. De ahí fuimos a Electra, mi esposo se quedó arriba del carro, yo bajé a dar un pago y cuando me subí pues ya no nos dimos cuenta que no traíamos a Porky, no sé en dónde se nos cayó. Si usted tiene datos o encontró a Porky, le repetimos el número de celular de esta desesperada familia, el 6861-34-6268 o puede acudir al domicilio ubicado en la avenida Barcelona número 1839 en la colonia Conjunto Urbano Esperanza. En contacto informan Cristian Ibarra y Maite López. Canal de las Noticias.